Tercer penal, vamos arriba Rosé, ubica la pelota Dula, ahora sí, se mueve hacia la derecha Tiro Dula a la pelota, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo Uruguay no va Uruguay carajo Uruguay no va, 3 a 1 gana Uruguay, si convertimos este estamos adentro Si convertimos este estamos adentro de José María Jiménez, José María Jiménez Si lo anota José María Jiménez, el capitán de Uruguay, estamos adentro de la semifinal y jugamos contra Colombia No me quiero adelantar, pero espero que Jiménez pueda convertir, conversa con el árbitro Va a rematar Jiménez, atención Uruguay tiró 3 penales, los anotó, Brasil tiró 3, anotó 1 Si convierte Jiménez, vamos a la semifinal y estamos jugando el mierda Vamos a jugar, te va, venda por favor, venda por favor Tiro 4 penales, anotó 3, Brasil tiró 4 penales, anotó 2 Va a adelantarse Ugarte a tomar el último de la estanda de 5 penales Ugarte va a rematar, se va a adelantar Ugarte, pierna derecha, entre Ugarte ¡Gol, gol, 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 gol termina por penales de partido y el próximo miércoles estamos jugando con la poderosa selección de Colombia Uruguay gana por penales el otro día me preguntaron en una penca que pasaba con Uruguay Brasil y le dije se va a definir por penales y por penales se definió el partido que ganó Uruguay Uruguay 4, Brasil 2 Ugarte anotó el último penal de la tanda de Uruguay llantos, emoción titánico Uruguay empató terminando el partido con un hombre de menos por la expulsión de Nández que no va a jugar contra Colombia Uruguay ganó y están semifinales jugaremos en la ciudad de Charlotte el próximo día miércoles señores Uruguay semifinalista del campeonato de América le ganó a Brasil señoras y señores Ugarte que jugador Ugarte fue el mejor de la cancha de Uruguay fue el mejor de la cancha de Uruguay y le tocó la última a la que no se podía errar Uruguay no va elimina a Brasil le pega un duro golpe a Brasil después de quedar con un hombre de menos y de aguantar con los huevos en la garganta del partido de pelear a la Uruguaya hasta el final porque este equipo no pierde la mística porque juega y es protagonista y porque cuando tiene que ponerlo lo que hay que ponerlo puso en la cancha y aguantó a Brasil el mata gigantes chau Brasil sin Uruguay buen viaje Brasil que los pasan muy bien gana Uruguay por penales 4 a 2 frente a una gran selección y eso levanta lo que significa el triunfo y además terminó con 10 y a la Uruguaya cuanto más nos pegan más crecemos porque tenemos no es que tengamos más tenemos los huevos bien puestos ese es el tema los uruguayos no aflojan por más de jugar con un hombre de menos Uruguay ganó por penales empató 0 a 0 en los 90 minutos algo que podía ser previsto por la grandeza porque no vamos a desconocer lo que significa el fútbol brasileño al contrario lo vamos a reconocer para reconocer aún más este triunfo magnífico del fútbol uruguayo por penales gana Uruguay y tendrá que enfrentarse con Colombia que hasta el momento parece ser una de las selecciones que mejor ha jugado el campeonato de América y que tendrá que jugar en Charlot el próximo día 10 frente al equipo uruguayo Uruguay ganó ganó por penales la emoción profunda ahora descansar muchachos se ganó solamente un paso en las semifinales pero queremos más todos queremos más y queremos que el próximo miércoles frente a Colombia también Uruguay pueda demostrar ese coraje esa fuerza ese punto de honor esa valentía esa manera de ser el no arrugarse nunca el jugar hasta el último minuto el aguantar a como venga Uruguay en las semifinales del campeonato de América señoras y señores emocionados a flor de piel así quiero Uruguay así quiero Uruguay siendo protagonista cuando tiene que serlo y defendiendo cuando tiene que defender este es el equipo que representa este equipo que nos representa este es el equipo que me hace sentir uruguayo más que nunca cuando tuvo que meter lo que hubo que meter ahí estuvo Uruguay cuando tuvo que pelear cada pelota como la última ahí estuvo Uruguay cuando hubo que defender ahí estuvo Uruguay y a la hora de los penales la certeza de los penales a ver si tiene un hogarte en Montevideo que se lo digan a usted porque está hablando por la televisión a ver si tiene un hogarte lo sacamos al aire lo tienen ahí está señores Uruguay festejando Uruguay festeja saluda a los hinchas uruguayos que otra vez dejan a medio continente atónito los hinchas amarillos se van Chau Brasil se va de Las Vegas al calor de Las Vegas mientras los uruguayos nos quedamos en el estadio festejando siguen bailando los uruguayos están en el sexto de la cancha bien merecidos que lo tienen así señor señor así señor el saludo enterrado universal de Montevideo Uruguay Uruguay ha ganado por penales les pido disculpas porque uno se excede la emoción tarderamente Alberto vamos arriba Uruguay Alberto que siga declarando Andreas Pereira que declaró y que le mojó la breja a Uruguay así lo quiero Uruguay que baje la pelota perfil bajo que meta hasta último momento y en la cancha donde tiene que estar Uruguay donde tiene que meter donde tiene que apretar los dientes no lo van a llevar por delante ganó por penales donde hay que poner lo que se tiene el punto del uruguayo juega me imagino juega gana y ahora por penales bueno y una cosa yo sé que la gente va a disfrutar en Uruguay hay que esperar estamos en las semifinales a festejar con tranquilidad uno se emociona partido a partido hay un triunfo realmente espectacular agitar de banderas uruguayas en las cuatro tribunas te escucho y fue la tercera la vencida las últimas dos que se habían enfrentado Uruguay y Brasil habían ido por penales en las dos se habían puesto Brasil esta fue la tercera y la vencida los uruguayos no se van de la cancha todavía están dando la vuelta saludando a las banderas uruguayas que ahora aparecen porque desaparecen las brasileñas un premio un premio para los intas uruguayos un premio para los intas que siguieron desde el primer día muchos de ellos recorriendo un continente enorme con enormes gastos con enormes problemas y sobre todas las cosas para una colonia de uruguayos que hace años esperaba ver un partido soñado como este estar acá en este momento Uruguay contra Colombia el próximo 10 en la ciudad de Charlotte en donde va a estar Universal como ha estado en la recorrida vamos a presentar al hombre Jumbo del partido en la recorrida